Esto es un chiste, un vasco, un andaluz, en Italia, iban sufriendo como perros, pero llegaron a la meta. Ustedes ven esos cortecitos que se van a producir en las primeras subidas y esos látigos. Escúchame, ¿y por qué no te viene y lo ve? ¿A dónde? Al mundial. Sí, me voy para ahí y participo ahí con el S. No estás para ganar, ¿eh? Escúchame, yo, hostia, a mí me encantaría que tú vinieras, ahora que lo dices tú. A ver, ¿qué día es? Siete y veintidós y estamos dispuestos a hacer el viaje increíble que tenemos, súper improvisado, y ¿dónde nos vamos? A Venecia, porque hoy es viernes, mañana, sábado, es la carrera, el primer campeonato del mundo UCI de Gravel, en este caso para las chicas y el domingo para las chicos, y el otro día grabando el podcast, don Antonio Ortiz Barranco, que ya sabéis que está en el podcast, si no, lo tenéis por aquí. Hostia, a mí me encantaría que tú vinieras, ahora que lo dices tú. A ver, ¿qué día es? ¿A dónde? ¿Dónde? O sea, es en Italia, pero no sé ni dónde coño es. Me invitó, muy amablemente, a ir con él y grabar un vídeo, así que voy a estar allí, trabajando, voy a estar realmente trabajando con Antonio, contando su historia un poquito de cuánto tiempo hace que no se pone el mayor nacional, y hace más, casi veinte años que no se funda el mayor nacional, y este domingo se lo va a volver a fundar, así que creo que va a ser una historia muy bonita, vamos a hacer un vídeo rollo documental, diferente al que hacemos normalmente en YouTube, así que voy a coger el avión, despegamos, y nos vemos en Italia, primer campeonato del mundo de Gravel. ¡Gracias! 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 Antonio, para Bicilaba, Antonio Ortiz, ¿qué estás preparándote ya o qué? Escucha, vamos a aprovechar para hacer bucle, ¿no? El bucle final, que tienes que dar un par de vueltas. 194 kilómetros, pero hay un bucle, y hemos visto que estaba aquí de circuito, me he mirado el mapa y me he dicho, para ahí. Al asistente, tira freno a mano y... Para ahí, que vamos a montar la bici y arrancamos. ¡Gracias! 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 Ahora sí que sí, eh, Antonio. Pues ya no he marchado atrás, tú. Ahora te cuento lo que me ha pasado con la jueza. ¿Qué te ha dicho la jueza? La jueza, una joven, me estaba buscando a los grupos de edad, y no me encontraba. Y le digo, yo soy élite. Y dice, ah, ah, perdone. Digo, soy viejo, pero soy élite. Si es que te lo he dicho, si es que tenías que estar en masa 45, Antonio, es que te guía. Empezamos mal, eh. Primer objetivo cumplido, conseguir una acreditación, que en menos de 24 horas no es nada fácil. Conseguir una acreditación para el primer mundial de gravel del mundo. Y aquí la tenemos, Antonio Prado, Brújula Bike. Así que, muchas gracias, amigos de Brújula Bike, por haberme permitido conseguir esta acreditación. Y aquí tengo a Antonio Graimos. Está haciendo una liada guapa porque nos hemos encontrado una chica que es campeona de no sé qué. El caso es que es un máster algo. Y ha llegado aquí sin maillot de la selección española. Como aquí todo el mundo tiene que correr con el maillot de la selección española y los grupos de edad, por lo menos con un distintivo grande, que se vea de qué selección perteneces, pues la chica no podía correr. Se ha hecho 18 horas de coche y no la dejaban correr. Así que Antonio ha empezado a llamar por teléfono y a tirar de sus historias para conseguir un maillot de la selección española. Que era para él, que lo habían hecho específico para él para dejárselo y que la chica mañana pueda correr. Así que bueno, genio y figura. ¿Hemos solucionado el problema o no? Sí, solucionado. Antonio Problem Solver, siempre. ¿De dónde eres? Yo de Mara. Bueno, de un pueblo. De Chirona. ¿De Chirona y Chirona? ¿De Chirona y Chirona? ¿De Chirona y Chirona? Te voy a dar. Te voy a prestar otra. Un mayor, Mayri, Chirona. ¿Para mí? Para mí. ¿Me has dicho para mí? Un íntimo amigo mío. ¿Es Matilde? No, es Matilde. Es Matilde. ¿Es Matilde. Problem Solver. Antonio Ortiz Barranco. Pero en principio, si quieren llegar a todos los avistamientos, no llegan. Ayer hicieron una prueba ellos de la organización, cinco horas y pico para llegar a todos, no llevan. Porque hay muchísimo tráfico y la zona de Pavena, creo que es, es la más complicada de llegar. Ahora me has hecho caso, ¿no? ¿Ves cómo tienes que escuchar a papá? ¿Y qué llevas del viñón? ¿Y Dani qué lleva? ¿32? ¿34? ¿Y Dani qué lleva? Ahora le traemos un 45. ¿Lleva a 46? ¿Le va a llevar cómo? No, no. ¿Dani? Dos clavos, sí, sí. ¿Dani? Como diría Luis, como diría Mate, tú tienes que escuchar a papá. ¿Por qué? A ver. ¿Qué te dije? Dos platos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿O no? Si llamé a él le dije dos platos. No me canso, que tú estás todo de remar por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Todo bien, todo perfecto, tío? Yo llevo 50, pero lo llevaba. A mí me preguntó que me iba a llevar yo. Y lo llevaba en el 8 o 10, digo que yo no he... El 8 o 10 es lo mismo que esto, más o menos. Lo que pasa es que te cuesta un poquillo más moverlo, porque hay más fricción. En un 10, pero para las fugas no es más rápido. ¿Sabes con esto? Sí. ¿Qué poco o qué? No, no, no. Los 40, ¿no? Sí, pero sí. Según la presión que le pongas, solo toca aquí delante. No, no. No, no. Sí, pero sí. y una pregunta el huevo está la crudo o si? ostia vamos a jugar ahora tío no ha tomado por culo que triste buenas opa buenos dias Julen Altorio el técnico tiene que tener la acreditación en la zona de avituallamiento la tuya, la que te dan a ti con la inscripción bueno los técnicos tienen que saber que la zona de avituallamiento está en límita de estacionamiento y que a todos los avituallamientos que vienen en el en la hoja de ruta no llegan es imposible ¿cuál es el cronograma? pues 8.46 de la mañana ya hemos desayunado nos vamos ahora a la salida y vamos a intentar hacer los 25 o 40 primeros kilómetros de de la etapa bueno de la etapa de recorrido pero está todo el desnivel de mañana ahí está todo el desnivel bueno luego es llano pero tiene sus trampillas la de eso que va picando para arriba al uno, al dos, que parece que no pero va picando y como hay aire puede parecer un puerto ¿te vas a poner guapo para entrenar hoy o no? ¿sí? escucha que la es la fina bueno vamos allá y 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 ahí están pasando todos los corredores estamos en el kilómetro veintitantos han pasado todas las chicas iba Pauline en cabeza y han pasado también los master 50 que están corriendo ahora que también iba Ivonne Praia hemos hecho vídeo y ahora nos toca irnos a línea de salida que nos está esperando Antonio con Verona y con todos los españoles pues para ver que que tenemos que hacer mientras grabando que vienen más master y y y esteban hostia vámonos vaya coche guapo eh antonio dale dale ahora vamos vamos guapísimo ojo donde nos hemos metido vais a verlo ahora estamos en un coche de Mérida Bahrein es un y si y hasta las pites de arriba y más y y y y y y ¡Hola, Capitán! Y de repente me dice, sección de entrenamiento diaria recomendada, descanso. Pues dale caso, ya sabes. El Día del Mundial me dice este que descanse. ¿Cómo lo hacemos? La rueda de Julen. Es inviable. Hay cosas que son inviables. Yo no le voy a arrancar hasta la última hora. Si te dice algo. La ignorancia es lo mejor. ¿Cuánto le vas a meter, Julen, tú? Pues, a ver, ahora te digo. Atrás voy a llevar tres. Atrás tres. Y adelante un poco menos para que no me vibre tanto. ¿Cuál es el cocinismo? No, es la selección española. La selección española. La squadra nacional. Ah, ok. Ah, qué espectacular. Gracias. Lucia sgraccia. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, amigo. En boca al lupo. En boca al lupo. En boca al lupo. I mis amigos son invidiosos. Ah, tú eres escalador, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años has? Están ocho años. ¿60 y ocho? invento una obra, no. No, 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 ni. No, no, no. No, 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 no. No. We're a yo. No, 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 no. Perfecto. Bajo. Un beso. Y un beso. Hasta la vista y boca al lupo. Bye. Andamos a España con 25 milagros. Perfecto. Gracias. Bye. Gracias. 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 ¡Vamos, Jure! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Olé! ¡Sí, señor, tío! ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien, tío! ¡Qué coño! ¡Todo guay! ¡Hostia! Cuarto o quinto español, ¿eh? Ahí con tus cuarenta y cinco palos. Uno tras otro. ¡Ay, qué da esto! A... a pelear, cabrón. Me he quedado con ganas de más, sinceramente. Escuchad, que de un temilla que nos ha hablado es que yo tenía estas las apuestas que se metiera entre los diez y quince primeros. Digo, que José Mari tiene buenas piernas. Y además de que yo sabía que estaba fuerte, Luis no tiene un pelo de tonto, Maté, y me dijo, escúchame, José Mari no es como iba en el rancho. Si se hubiese... dice, si se hubiese administrado mejor... ¡Je! ¡Ojo! Si le da un susto a... Bueno, tío. Pues nada. Una más, tío. Gracias, tío. Dale a ti, coño. Habla de que me hubiese esperado en el repecho, ¿sabes? Ese temilla no lo hemos tocado. Y yo digo, ahora me van a esperar aquí. Digo, sí, hombre, claro. Ha hecho el Dani, el Dani ha hecho así, ti, 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 dice, que luego nos vemos, máquina. He pagado la subida, he pagado la subida, tío. Y luego he bajado detrás vuestra, pero, sí, pero después los látigos de los cambios de ritmo, pam, 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 en el cuarto, quinto látigo, sangrando. Y ya me he quedado solo y digo, tomar por culo, ya aquí no... Agónico. He sentido vergüenza ajena, porque había un momento que veía a vuestro grupo delante. Yo solo como un imbécil. El grupo de cabeza, había una U, yo solo y no veía a nadie. Y digo, soy el último. Y luego no, luego he visto que venía gente. He entrado y he dicho, bueno, ya lo que sea. Bueno, bien, ¿no? Habéis llegado juntos, ¿no? Y guerra hasta el último kilómetro. Bueno, chicos, por nosotros, ¿sabes? Un poco se habla de la que hemos liado en una semana y dónde estamos y lo que hemos... Buen trabajo, ¿eh? Que ganar no hemos ganado, pero que yo me quedo con lo que hemos hecho. Joder, ya te digo. 5 y 38, carrera finalizada. Y aquí estamos el cuerpo de élite, Yolen Zubero, Esteban... Oh, la ayudante no puede salir. Y Antonio Ortiz, que han acabado ya la carrera, estamos reponiendo. Y ahora yo creo que voy a coger a Antonio para que me cuente un poquito. ¿Qué tal se le ha dado, rollo entrevista como cuando estamos con Charlie y con Yota? A ver qué tal se le ha dado. Yo estoy reventado, por cierto. Gracias. Gracias. Gracias.